Una nueva fuga de agua de grandes proporciones se registró ayer en la Asociación de Vivienda Vistarmosa, parte alta del distrito de la banda de Xilcayo, hecho que motivó la baja presión en el servicio en todos aquellos sectores que se abastecen del líquido elemento que proviene de la fuente de captación a Washiaku. Ernesto Guillén Chujutay, responsable de Imagen Institucional de Mapa San Martín, informó que la avería se produjo en un tubo de 10 pulgadas de la línea de aducción del sistema Washiaku, por lo que procedieron a repararlo ni bien se cerró el reservorio a la hora programada, por lo que la población no se vio afectada con la falta de líquido elemento. El girón San Miguel con República de Chile, en la zona de Vistarmosa, se ha presentado una rotura de la tubería de 250 milímetros de 10 pulgadas, la línea de aducción del sistema Washiaku. El día lunes teníamos que agenciarnos de todos los materiales necesarios para poder hacer la reparación que se ha cumplido el día de hoy. Bueno, no se ha afectado tanto el servicio porque se ha hecho en horas de corte, en el momento que se ha cortado el servicio y ha concluido ya los trabajos aproximadamente a las 3 de la tarde. Entonces, ya en horas de la tarde, normalmente los sectores comprendidos dentro del sistema Washiaku ya están gozando del servicio de agua potable. Sin embargo, teníamos conocimiento que el día de ayer se produjo una gran fuga y ello debe haber afectado en algo la presión de las casas. Por supuesto, la rotura de la tubería ha sido de gran magnitud, toda vez que el agua que salía hacia el exterior era de grandes proporciones y esto hacía también que nuestro reservorio se baje rápidamente. Entonces, ello ha originado que en algunos sectores de repente haya bajado la presión, pero se ha debido a estos motivos. Guillén Chujutalli señaló que las quejas de la población vinieron más por la gran cantidad de agua que se desperdició y no tanto por el hecho de la baja presión que se registró en el servicio. No tanto por ello, sino más bien por la cantidad de agua que dentro del conocimiento, la opinión de la población parecía que estaba desperdiciando, pero no podíamos hacer otra cosa, porque ni siquiera cerrar este válvulo, porque esto se maneja desde el reservorio, entonces tenía que abastecer a toda la zona y mientras se podía agenciar de todo el material, porque en algunos casos se hacen algunas adaptaciones a la tubería existente y de eso tenías que agenciarlo. Por eso de repente ha sido el malestar de la población que constantemente nos estaba llamando de diferentes puntos, de repente pensando que no teníamos conocimiento del tema, pero sin embargo ya se había tomado notas, se había reportado el hecho y el día de hoy se ha procedido a su reparación. He entendido también que esta reparación lo ha hecho el personal de contingencia, toda vez que nuestros trabajadores agremiados a los dos sindicatos, principalmente lo que es el tema del área de distribución, están atacando una paralización, una medida de fuerza, entonces el personal de contingencia tiene que multiplicar el día de hoy para hacer esta tarea. Finalmente aseveró que el servicio y las atenciones a las emergencias no se han visto afectadas con la huelga que vienen acatando trabajadores de los dos sindicatos, puesto que cuentan con personal de contingencia ante cualquier eventualidad que pudiera suscitarse. No, el compromiso de los dos gremios es garantizar el servicio, nosotros somos una empresa de servicio y en ese sentido el compromiso de ellos es garantizar el servicio, por el cual cada sindicato también ha destinado su personal precisamente en grupos para asumir las contingencias que podamos presentar. Por ejemplo, aparte de esta situación que hemos tenido en la línea de aducción, este aguachaco, se ha presentado otra situación muy cerca al complejo Concha Acústica, donde también el personal de contingencia, más que el de los deltas, se han trasladado a trabajar allí para superar una situación donde una empresa que viene haciendo algunos trabajos ha afectado también la línea de matriz, entonces todo ello nuestro personal de contingencia está multiplicando para superar estas acciones y de esta manera garantizar la continuidad del servicio.